En este vídeo continuamos tratando sobre gestión de inventarios, resolviendo las cuestiones de cuánto producto pedir o fabricar y cuánto realizar los pedidos o poner en marcha las órdenes de fabricación, todo ello para minimizar los costes de inventario. En primer lugar trabajaremos sobre el modelo de cantidad de pedido en producción o suministro gradual y en segundo lugar sobre el modelo de cantidad económica de pedido con descuentos por cantidad, ambos modelos con demanda independiente. ¡Comenzamos! Pensemos en una empresa dedicada a la fabricación y venta de detergentes, que dispone de una línea de fabricación de envases, así el inventario de los envases tipo A se genera durante un periodo de tiempo en el que se producen envases y simultáneamente una parte de ellos son empleados en la línea de llenado de detergente. Durante el resto del periodo se detiene la fabricación de los envases tipo A consumiéndose para el llenado de detergente las unidades almacenadas. Se comenzará de nuevo la fabricación de los envases tipo A cuando se agoten las existencias en el almacén. A este modelo lo conocemos como de cantidad de pedido en producción o suministro gradual. En la representación gráfica del inventario del producto, los envases tipo A se observa que para cada ciclo de inventario hay un periodo, al que llamaremos T1, que muestra pendiente positiva, durante el cual el inventario de los envases va aumentando de forma continuada y a un ritmo constante. Esto es debido a que el ritmo de producción es mayor al de consumo y se almacena el exceso de envases. Durante el resto del periodo del ciclo de inventario que identificamos como T2 con pendiente negativa, se consumen los envases almacenados, permaneciendo parada la producción de los envases tipo A. Además de los supuestos básicos del modelo de cantidad económica de pedido simple que nombramos en el vídeo anterior, hay que tener en cuenta que el consumo diario del producto es uniforme a lo largo del ciclo de inventario. La producción del producto es uniforme y solo tiene lugar durante el periodo T1. Por tanto, durante el periodo de fabricación la diferencia entre las unidades producidas y las unidades consumidas diariamente se acumula en el inventario de envases tipo A. No existen costes de ruptura de stocks y no es necesario mantener stock de seguridad. También identificamos en la representación gráfica la cantidad de producto a fabricar, la cantidad máxima de producto que se alcanza en el inventario y el tiempo que transcurre entre que se tramita la orden de fabricación y comienza a fabricarse el producto. Como ya sabemos, el lote óptimo de pedido o fabricación es aquel que minimiza los costes de inventario. Repasamos brevemente cuáles son los costes asociados al inventario. Para nuestro ejemplo de envases tipo A. En primer lugar, el coste de almacenamiento que se calcula según se indica en la pantalla y será mayor cuanto mayor sea el número de unidades que contenga la orden de fabricación en cada periodo de fabricación. El coste de emisión de las órdenes de fabricación que será menor cuanto mayor sea el número de unidades que contenga la orden de fabricación. En pantalla se muestra cómo calcularlo. Y por último, el coste de producción. En este modelo es independiente del número de unidades que contenga cada orden de fabricación de los envases tipo A. El lote óptimo de fabricación nos indica la cantidad de envases tipo A que se fabrican, haciendo mínimos los costes totales de inventario, esto es, el coste de almacenamiento más el coste de emisión de las órdenes de fabricación. Se calcula aplicando la fórmula que se muestra en la pantalla. Como se observa, el resultado depende del coste unitario de emisión de la orden de fabricación, del coste unitario anual de almacenamiento, de la demanda anual de los envases y de las unidades diarias de producción y consumo de los envases. ¿En qué momento emitirá la empresa la orden de fabricación de los envases? La decisión de lanzar la orden de fabricación se toma en función del nivel de inventario que hay en el momento en el que se emite. La cantidad de producto en inventario deberá ser suficiente para atender la demanda de los envases, desde la emisión de la orden de fabricación hasta el inicio de la producción, que tendrá lugar en el momento en el que el almacén se vacíe. Si el periodo del ciclo de inventario es mayor que el periodo sin fabricación y este a su vez es mayor que el periodo de suministro, la orden de fabricación se emitirá cuando la cantidad de envases en almacén se corresponda con las unidades de consumo diario por el número de días que faltan hasta el inicio de la producción. Veamos la aplicación en la práctica a partir de los datos que aparecen en la pantalla. Para una empresa de producción y venta de productos cosméticos que fabrica sus propios envases. En primer lugar identificamos cada uno de los datos con la nomenclatura que hemos empleado en el desarrollo teórico. Para facilitar la comprensión acompañamos los cálculos con la representación gráfica del modelo en la que vamos señalando las respuestas que obtenemos. Primero se calcula el lote óptimo que minimiza los costes totales de inventario, obteniéndose un resultado de 1.800 unidades. Antes de calcular el punto de pedido hay que conocer el periodo de fabricación, el de consumo y el periodo de solo consumo. Para resolver la tercera cuestión, cuando lanzar la orden de fabricación, hay que calcular el punto de pedido obteniéndose un resultado de 280 unidades. Por tanto, en cada periodo de reaprovisionamiento se emitirá una orden de fabricación cuando el inventario en el almacén sea de 280 unidades. A continuación vamos a abordar desde el modelo de cantidad económica de pedido, que se desarrolló en un vídeo anterior, una situación común en el mundo empresarial y en la que se aplica un proceso singular para calcular el lote óptimo de pedido. Es conocido que para incrementar sus ventas, las compañías ofrecen a sus clientes descuentos por cantidad o volumen, también conocidos como RAPI. Esto es debido a que por unidad el coste de producción y del transporte es menor si se realiza en grandes lotes. De esta forma, la empresa cliente obtiene descuentos mayores o menores precios cuanto mayor es la cantidad de producto que adquiere. Pero beneficiarse de estos mejores precios implica para la empresa compradora soportar mayores costes de almacenamiento al aumentar la cantidad de producto que se adquiere en cada pedido y, por tanto, el inventario medio que se mantiene. A la hora de decidir cuánto producto comprar, el objetivo será minimizar el coste total anual, teniendo en cuenta que la función de costes deja de ser continua y se convierte en una función por tramos. Tomemos como ejemplo una panadería, que anualmente compra harina a su proveedor habitual y por ello se producen unos costes vinculados al mantenimiento de inventario. Además, por la compra de harina de su proveedor, este le ofrece menores precios cuanto mayor es el volumen del pedido. En primer lugar, se calcula para cada tramo de precios el valor del tamaño de pedido óptimo, según el modelo de cantidad económica de pedido simple. Se identifican los datos y se realizan los cálculos. Obsérvese que para los precios 2 y 3 el lote óptimo es inferior al número mínimo de unidades que se han de pedir para que se apliquen dichos precios. Por tanto, hay que establecer para cada tramo de precios la cantidad de pedido ajustada a la cantidad mínima necesaria para beneficiarse del menor precio. A continuación, se calcula el coste total para cada tramo de precios, según la cantidad de producto a pedir, que se corresponde con el lote óptimo o con el lote mínimo. Por último, se decide cuál es la cantidad a pedir, que corresponderá con el menor de los costes totales calculados, tal y como se aprecia en la representación gráfica de las funciones de costes. Esperamos que los contenidos tratados en este vídeo sean útiles para tomar decisiones respecto de la operativa de inventarios, de forma que se consiga que los costes de mantener inventarios sean mínimos ante diversas situaciones que se presentan, como son calcular el lote óptimo de fabricación cuando se simultanea fabricación y consumo de producto y determinar el momento oportuno de lanzamiento de la orden de fabricación del producto. Y en segundo lugar, calcular el lote óptimo de pedido cuando los proveedores ofrecen descuentos por cantidad. Muchas gracias por su atención.